Muchos esperamos esta época del año para viajar, pero otros deciden hacer de su vida un viaje. Juan decidió recorrer 60 países haciendo dedo. Emilio, en cambio, entró en el libro Guinness Record por haber recorrido en su moto más de 260 países. Mi nombre es Juan Pablo Villarino, soy escritor nómada, puedo decir. Escritor nómada, muy bien, oriundo de... Mar de Plata. Sos un viajero en el mundo, ¿podemos decir? ¿Te podemos definir así? Claro. ¿Por qué yo tengo en la mano un libro Guinness Record y acá abajo dice Emilio Escoto? Por la Vuelta al Mundo en moto, en 1985, partí de Argentina, de Buenos Aires, arriba de una moto, solamente persiguiendo el sueño del niño. Kiribati. Kiribati, un país. ¿Y Kiribati qué es? Un país grande, chico, mediano. Kiribati tiene 150 metros de este o este. No, no, kilómetros, kilómetros. Metros. Una cuadra y media. No puede tener un país 150 metros de ancho. Pero puede, este puede. Cuando yo llegué, había una mujer que rentaba dos cuartitos y yo estaba con un japonés. Atrás mío hay un horno de barro y está la dueña de la casita, la dueña del hotelito, la casita. Con una señora, con una amiga, que estaban las dos ahí charlando, cocinando ahí en el horno de barro. Entonces, la señora amiga me trae el pescado. El japonés me dice, ¿sabés quién te trajo el pescado? No, la primera dama. La esposa del presidente. Estaba visitando a una amiga y la amiga le dijo, toma, vale, el pescado. Kiribati, me cuentes cómo es la técnica para hacer dedo en otros países. Básicamente es una técnica universal. Mucha gente va a decir, ¿estás loco? ¿Qué técnica hay? Te tenés que parar en la ruta y hacer así. Bueno, no, muchachos, no es así. Lo mismo que dijimos antes, la sonrisa. En realidad, vos no frenás a los autos con el pulgar, lo frenás con la mirada y con el carisma, con la sonrisa. Estar bien vestido. La ruta no es un lugar de declaración de principios. Para ir a la ruta te emprolijás dentro de lo que puedas. ¿Qué más? La mochila es imprevisible. La mochila es lo que te identifica como viajero. Tenés que encontrar un lugar donde pueden frenar, donde hay una banquina. Una pareja es la carta ganadora. Laura y yo tardamos 15 minutos en promedio en frenar un auto. Yo solo tardo 40 minutos. ¿Tenés un promedio de cuánto se tarda en frenar un auto? Sí, 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 por país también te lo puedo decir. A ver, promedio menor en qué país y promedio mayor en qué otro país. Bueno, nos vamos allá al top del ranking en Jordania y en Irak, que están ahí en 7 minutos. Uno piensa que es al revés. Claro, el agua. Uno piensa que ahí no te levanta nadie. No, 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 ahí la gente se... Pensá, de la época de las caravanas, que la gente viene ejercitando el don de la hospitalidad, es milenario y lo siguen teniendo. Ahora hay argentinos quejando por todo el mundo, de todas las naciones, pero en aquel entonces un argentino, en África, con una moto, Buenos Aires... Conocí a la Argentina solo por una sola razón, ¿no? Maradona. La gente, por lo general, conoce Maradona, lo primero que te nombra. ¿Primero Maradona antes que Messi? Sí, cada vez más voy viendo cómo cambia con la década el porcentaje. Cada vez más Messi. En Irak había un paquete de papas fritas con la cara Batistuta. Imagínate, en el año 2006, creo que el Bati ya estaba peinando ganas. Estaba inmortal en las papas fritas iraquíes. Olvidate de Laura, ¿sí? Vos que recorriste tantos países. ¿De dónde son las chicas más lindas? Islandia. Lituania. La comida más rica. A ver, la comida tailandesa. Tailandesa. En España. España, muy bien. La comida más fea. La chicha ecuatoriana. La chicha ecuatoriana. Guinea con acri. La rica del río que hace frontera con Guinea-Bissau. En España. ¿Qué? Terrible. Casi me muero. ¿Qué, por ejemplo? ¿Qué se come? Era una pasta blanca que se hace con moho. Como comer un cadáver podrido con salsa de moho. Lugar al que no volverías y por qué. No volvería a Venezuela por lo nervioso que noté a la gente. Liberia, por ejemplo. Liberia. Liberia, Monrovia, donde estuve siete días preso. El único lugar donde me pusieron una mano encima, ¿no? Porque me acusaron de haber ido a matar al presidente. ¿Lugar en el que dijiste, acá me quedo a vivir? Colombia. Bali, Indonesia. ¿Te puedo contar por qué? Es un paraíso. ¿Lugar donde tuviste más miedo? Sí, Afganistán. ¿Afganistán? Al principio, sí. Los primeros días en Afganistán fueron una prueba. ¿Enfermedades que has contraído en tu vuelta al mundo? Malaria en Congo. ¿Malaria? ¿Tuviste malaria? Sí. Sí, casi me muero. Me deshidraté en China. Estuve con el suelo puesto al lado de tres chinitos que no sé qué me decían en un hospital. Único en medio de China. En realidad, lo que a un determinado momento pide es que te maten. Es más, es mejor morirse que seguir sufriendo. ¿Cantidad de días de viaje? Diez años, dos meses y diecinueve días. Ok. Dos mil, doscientos, dos mil ciento noventa, si vamos a hacer dos quesitos días de viaje. Dos mil ciento noventa días. ¿Cantidad de países? Sesenta. Doscientos setenta y nueve. ¿Cantidad de pares de zapatillas que ha gastado en su recorrido? Fueron seis pares de botas. Ochenta y seis cubiertas. Cuarenta y dos mil quinientos litros de nafta. Setecientos cincuenta litros de aceite. ¿Tiempo máximo esperando al costado de la ruta? Catorce horas en Tíbet. ¿Kilómetros recorridos? Setecientos treinta y cinco mil. ¿Cantidad de autos, barcos, camiones y o camionetas motos a los que se ha subido tiene alguna cuenta o no? Sí, cantidad de vehículos, más o menos estamos por los mil novecientos y moneda. ¿Estos son los pasaportes? Ah, no, 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 no. Dieciséis pasaportes, doscientos ochenta visas. El comprobante de que sí fui. Es muy bueno, es muy bueno. Verdaderamente fui, verdaderamente fui al... ¡Qué increíble! Cantidad de países que ha conocido íntimamente. Antes de Laura, obviamente, ¿no? Y a ver, te puedo hablar de Lituania. Lituania. Alemania. Alemania. Australia. Australia. Estados Unidos. México. Argentina. Francia. España. España. Tíbet. ¡Tíbet! Cuéntame la experiencia íntima del Tíbet, señor. Sin hablar una palabra. Sí. Sin hablar una palabra. Ese clásico mudito. ¿Eh? ¿En qué momento y dónde dijiste, terminé la vuelta, me vuelvo a la Argentina porque tu viaje terminaba acá? Mi primer país fue Uruguay. Sí. Mi último país fue Chile porque volví por la costa, lo que se llama la Ruta Panamericana. Sí. Volví por Ecuador, Perú, Chile fue mi último país. Y en ese momento me di cuenta de que, ¿y ahora? Si yo termino, si yo cierro, se cierra mi vida. ¿Para qué voy a seguir viviendo? ¿A dónde crees? Estuve a punto. Creo que esto no lo he dicho yo nunca. De volverme, de perderme en el mundo, de no... De dejar todo, Mónica, Argentina, todo, todo, todo. De perderme y desaparecer para siempre. Pero bueno, entré a Argentina, hice lo que se debía hacer y en el Babelisco terminé mi vuelta al mundo. Y hoy estás acá. Y hoy estoy acá con ustedes. Gracias. 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 Gracias.